¡Dios! ¡Dios! No veo nada, hay demasiados cadáveres. ¡Hostia! ¡Ay, qué puto caos, tío! ¿Y por qué abren? ¿En qué momento dirías? Vamos a abrir a dos desconocidos. Madre, el amor hermoso, tú. Has ido como pasear por el parque, ¿eh? Pero, si hay una... Dios, ¿y esto? Parece que haya perdido, ahí como... ¡Teatro! Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese erial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerse... No, hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora. ¿Ah, esto ya forma parte de los rojos? Vale, 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 vale. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba. No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hacen falta al menos dos pelotones. ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Hay que reunir a los hombres. ¿Esperamos a los chicos? Están en camino y les daremos a esas bestias lo suyo. Bueno, pues parece que sí que... Obviamente nos han dejado entrar porque Pavel es uno de ellos, ¿no? ¡Entra! Parece... ¿Qué tal? Bueno... Parece una estación de los rojos. No estoy seguro, ¿eh? Es mi altura. Los nuevos estandores dicen que le faltan dos centímetros. ¿Qué lo harás si no se encuentran? Calma. Nadie te persigue. Antes de cada campaña se acusa un instrumento de un imperio de ser mutantes. Puede que para ti no. Puedes unirte al ejército y ser ciudadano. Pero los que dependen de ti serán ahorcados. ¿Qué dice? No sé de qué hablan. Está súper bien cuidado esta estación. Mirad las lámparas, tío. Las limpian cuidadosamente, ¿no? Qué bestia, tú. Es chula esta, ¿eh? Me gusta mucho esta estación. Aquí han construido algunos muros de más y tal. Para protegerse. Perdón. Pero... Está como sobrepuesto. Claro que es la estación que es preciosa, macho. Me da gracias por estar en el andén con algo de espacio. Entendido. Vale, me he perdido toda esta conversación, por desgracia, pero... Atención. Aún se están negociando nuestros permisos de estancia. Y nos han dicho que esperemos aquí. Y los niños. Tienen que descansar. ¿Cuánto esperamos? Sí. ¿Y cuánto? No aguanto más. ¡Quiero hacer pis! Silencio. Si dicen que esperemos, esperaremos. Sea cuanto sea. No sé. No sé que deben ser refugiados de otra estación de los rojos. Otros que no son rojos. No tengo ni idea, tío. Pero bueno. Aquí claramente dice... Mi casa para allá. Claramente lo dice. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Ay, pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos. Ahora nosotros. Dentro de poco. El emperador tendrá la estación para él solo. ¿Y qué hacemos ahora? Vivir. Y dar gracias porque no nos midan el cráneo todos los días. Me desmayo. No puedo respirar. Calma. Y respira hondo. Todo va bien. No hay problema. Son como víctimas de los nazis. Puede ser. Está teniendo una crisis. Ya veo. Llevamos 20 años en el imperio y ahora somos monstruos. ¿Qué imperio? ¿De qué me hablas? Estoy buscando mi libreta. No puedo respirar. Me martillé al corazón. No sé. No sé exactamente. No logro comprender. Porque habla del imperio y tal. Pero no sé ahora qué es el imperio. No sé si son los nazis. El imperio rojo. El imperio fascista. No lo sé. No tengo ni puta idea. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? El jefe está ocupado. ¿Qué? ¿Qué? La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras. Roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responde por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. Uh. Genial. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Arción, echa un vistazo alrededor. Vale. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Vale. Antes. Bienvenidos y descansar. Gracias. No comprendes que no podemos esperar eternamente. Aquí está el jefe, ¿no? He dicho que está ocupado. Espera. Perdón, pedo. Ay, llame. ¡Ugh! ¡Ugh! Tenéis mucho polvo por aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Eh, pues... Quizá es una estación que hace como de frontera. Es una estación donde la usan para hacer control. Porque fijaos cuántas maletas, por ejemplo. Fijaos esto que estamos viendo, ¿no? Un convoy enorme de vagones. Enorme dentro de las capacidades de un metro de Moscú, ¿vale? Esto lo comparas con la vida real en el mundo, en la superficie. Un convoy, pues serían... Podrían ser miles de camiones, ¿no? Pero... Fijaos la de gente que hay aquí llegando, tal. Tienen como muy preparado todo esto para recibir y echar, supongo, la gente, ¿no? Y esto voy a intentar traducirlo con... Con el Google Traductor, que sabéis que tiene una opción en la... Si tienes la aplicación en el móvil, tiene una opción para usar la cámara. Y puedo mirar con la cámara del móvil a la pantalla y me traducirá lo que está escrito aquí en cirílico. Vale, el cartel blanco no me lo traduce, ¿de acuerdo? Y el cartel rojo me dice comenzar estaciones. Literalmente me pone esto encima del texto. Comenzar estaciones. Así que supongo que es entrada a la estación o algo así. Pero bueno, vamos a entrar. No tenemos más que hacer. Bueno, a ver este cartelito de aquí. Tío, aquí estamos. Voy a ir traduciendo los carteles. Este debe ser el comandante o algo así. ¿Cómo lo traduce esto? Gerente de estación, dice aquí. Y luego aquí. A ver. Aquí debe decir... Espera, ¿no? Stop. El paso está prohibido, dice aquí, en este cartel. ¿Y aquí? Joder, es que ahora me he viciado, tío. Ahora tengo la solución en mis manos. Aquí dice... No lo va a pillar, ¿verdad? No me lo pilla. El de... El de la cajita. Bueno, gracias. Nos vemos ahora, Pavel. Me voy a echar un voltio por la estación. ¿Dónde maletas? A ver. Bolshoi, nota 1. A ver. Pavel necesita tiempo para prepararlo todo. Los ciudadanos de otras estaciones necesitan un permiso para entrar en la línea roja. Con la guerra siempre a flor de piel, todos ven espías en cualquier extraño. De modo que tengo tiempo para echar un vistazo al teatro. La estación es toda una leyenda, como la polis. Pero mientras que esta última reunió a la mayoría de científicos supervivientes, el teatro está considerado como la capital cultural del metro. Vale, o sea que esta estación no es, como creía, una estación fronteriza, ¿no? Una estación que simplemente hace como de barrera y un poco de control. Sino que es más una estación ciudad, ¿no? Y de hecho tiene pinta que es como un Las Vegas, ¿no? Para entendernos. Donde hay mucha diversión, podríamos decir, quitando el tema casinos, ¿vale? Para entendernos. Con Broadway, ¿no? A ver aquí. Esto me lo va a pillar, lo dudo bastante, ¿eh? Arsenal, el de arriba y el de abajo no me lo pilla. Pero por aquí dice Arsenal. Yo supongo que por aquí tienen el Arsenal de todas las armas. ¿Qué tal, compañero? Bueno, pues nada, vamos a continuar. Aquí veis, aquí ya hemos salido del D6. De esa base militar secreta llena de todo. Desde comida hasta armamento. Y aquí ya volvemos a la regularidad del metro. Y a la regularidad de la comida. Es decir, un montón de setas que cultivan aquí mismo. Y también, o quizá no aquí, pero sí que... Vamos, en el metro es lo que se come. Y después también un montón de cerdo, ¿no? Que suenan por aquí, pero no hay nada. Y aquí deben hacer cerveza o algo así, ¿no? Tengo ni idea, pero creo que no sale humo, ¿no? De la cerveza. No tengo ni idea. ¿Cuándo se está haciendo? Por ahí no puedo pasar. Por aquí sí. Oh, y aquí tienen plantas con focos y tal. Pero ni idea de qué planta puede ser. Hay un montón de goteras. Mira, aquí tienen las setas. Usan como gas, ¿no? Porque hay tuberías y... Como velicas, para entendernos. Como llamas pequeñas. Debe ser como gas o algo así. Quizá tienen una explicación, pero ni idea de por qué tendrías esto así. Porque la luz la pueden tener con electricidad. Así que debe ser más para la temperatura. Creo que toda esta cantidad de agua no se va a recoger con este... Con este pequeño bol, ¿eh? Pero bueno. Que va bien. Dándole de comida ahí. Buenas. Balas para el último crítico teatral con vida. Balas para salvar vuestra alma. Vale, podemos dar dinero a este señor. Y aquí, en el cartel este, dice que... Ayudes a este señor como rechazado por la nueva y valiente... Por el nuevo valiente nuevo mundo. Algo así, ¿no? O sea, que no acaba de encajar en este nuevo mundo y que le ayudes, ¿no? Básicamente. Supongo que la vieja vida, porque es un tío ya que tiene... Tiene canas duras. Pues debía ser famoso o saber mucho de algo. Y ahora ya, pues, poco, ¿no? ¿Veo que te gusta mi ingenioso cartel? No mucho. Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Joder. Todos son bienvenidos aquí. Incluso los actores malos. Vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolsoi. Esta estación está superpoblada con fantasmas de la ópera. Pero, ¿hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país? Pues no. Digo la verdad. Y se me paga con insultos y pobreza. Sois una desgracia para el Bolsoi, digo yo. Y contestan. Ahora el Bolsoi somos nosotros. Son inmunes a la crítica. Prefieren el dinero al arte. Y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolsoi. Los toman por tontos. Dicen que el arte solo interesa a los ricos. Pero, joven amigo, yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte. Pues pensar en asuntos elevados calma el dolor del estómago vacío. Pero ya hace veinte años que no hay arte. Lo que queda es mierda profana. Pero si ya te he donado una bala. Cabrón. Bueno, va, toma. ¿Otra más? Y no paro de darle bala. Pa, 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 pa. Y de golpe volvemos aquí en el futuro. Y es el tío más rico. Y tiene a todo el mundo como bajo sus pies. Hostias. Camarero. A ver qué están hablando. Salud. Madre mía. No sé qué hablaban exactamente porque estaba mil mierdas intentando entender mil mierdas. ¿Qué tal? Tenéis un pequeño bug en la mesa de vez en cuando, ¿eh? ¿O no se ve? Sí, sí, sí que se ve. Sí que se ve en el vídeo. ¿Puedo tomarme algo, tío? Me apetece, me apetece algo. Un vodka de setas, porfa. ¿Hola? ¿Señor? ¿Tampoco? Joder, no capto su atención de ninguna forma. ¿Usted qué vende, señor? El orgullo de Rusia. La leyenda del metro. Solo hoy. Un programa único. Únete al banquete funerario de la civilización. ¿A qué te refieres? Ignóralo. Cuando bebes se dedica a arruinar toda la fiesta. Toma un poco de vodka. Te sentará bien. ¿Claro? Dame. Pero dame un vaso, ¿no, cabrón? Qué cabrón es, tío. Me ofrecen, pero no me ofrecen, ¿sabes? Bueno, pues nada. Que os jodan. Con una sonrisa en la cara siempre. Siempre con una sonrisa en la cara. ¡Eh! Setas con salsa de setas, ¿eh? Buen menú, la verdad. No entiendo nada, tío. No me estoy enterando. ¿De qué le ha pasado? No sé ni quién habla, ¿sabes? Ese también es un problema. Están aquí como hablando estiradas. Claro, es una conversación ajena, ¿sabes? Y no me entero, macho. Lo siento, Katia. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vidya no lo ha logrado. ¿Cómo? Estábamos volviendo. Apareció un demonio. Todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que huyó. Nadie fue herido. Pero Vidya no se levantaba. Su máscara se había roto como un ladrillo. ¿Y tú? ¿Lo dejaste morir ahí? No, Katia. Intentamos salvarlo. Pero ya era tarde. No. Vidya. Parece una obra de teatro como súper exagerada. O sea, súper poco creíble lo que estoy viendo, ¿sabes? Es como porque las animaciones no ayudan nada, ¿vale? De este juego son muy sencillas. Y eso hace que cuando hablan los actores de doblaje que tampoco han tenido una dirección específica para poner bien la voz y saber exactamente a quién están representando con su actuación y qué deben representar en términos de emociones. Como todo esto no lo tienen los actores de doblaje, pues obviamente entre los actores de doblaje que no tienen guía ninguna y que las animaciones son súper sencillas, pues esto acaba siendo una obra de teatro barata de cojones. En un buen sitio. Con piedras blancas en la tumba. Madre mía. ¡Eh! Qué guay las velas esas. Parece un aniversario, macho. Me encanta como usan un montón de vagones de metro, macho. Flipante, ¿eh? Pero por todos lados, ¿eh? Es que te vas fijando. Y esto es la parte intermedia de una estación de metro. Así sería normal. De hecho, esta estación. Y así está ahora mismo. Como llena de cuchitriles, cosas hechas así a medias para poder vivir mejor y tener un poco de privacidad también. Porque así puedes pasar cortinas y cosas. Esto debe... ¡Eh! No les molesta mientras duermen. ¡Hola! ¡Uh! Pero, 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 pero si esta voz es de una mujer vieja, tío, que es una abuelita que está en su lecho de muerte porque le han puesto esta voz a la niña. Con esos números en la esquina. Está colgado en la pared. Son peores que los bichos araña. Bueno, señora mayor, cállese ya. ¡Eh! Todos los libros aquí. 33, 34, 35. Y no hay nadie para vendérmelo, hostia. Qué rándome esto, ¿no? Está como reconstruido un poco. Bueno, pues nada. Ya veis, ¿no? Un poco el... Hay bastante niño por aquí. Una estación muy tranquila, muy familiar. Muy normal. Muy chill. Y tampoco es que aporta nada. Este tío está haciendo formas sin más. Y estos intentando adivinarlos sin más. O sea, básicamente son niños que, pues, no conocen el mundo exterior. Nunca han salido. Pues, obviamente, es súper peligroso. Por lo tanto, ahí se quedan, ¿no? Así que eso. ¡Uh! Minta cosa. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Aquí. ¡Hola! Vaya, munición... Todo lo que ya tengo. No quiero nada de esto. Estoy llenísimo, tío. Es que mírame. Voy lleno de cuchillos. Tengo aún dos granadas más. Lo otro aún no podemos acceder a ello. Porque seguramente es muy temprano en el juego. Y después las armas. Tengo... Tengo... Bueno, las tengo que recargar. Pero tengo un montón de munición. Lo veis arriba. Sale toda la munición que tengo. Tengo 88 de pistola. 356 de fusil. Que ahora mismo las estoy usando con la... ¿Cómo se llama? El arma esta que se calienta. La bastarda. Y luego tengo 103 cartuchos de escopeta, ¿sabes? El resto de munición, pues no me sirve porque tampoco tengo armas para ello. Señor, ¿puede dejar de empujar? Hay otro turista ahí. ¡Hola! Y si no lo compras tú... ¡Ey, huilada! ¿Habláis de mí? Sabiendo que estoy aquí... ¿Pero habláis de mí como si no estuviera? ¡Hijos de puta! ¡Hola! ¿Dorada? ¿Dorada? ¿Qué es una dorada? Vigile, señor. Coño, vaya seta tú. ¡Hola! A ver qué armas tienes. Eso sí que lo quiero ver. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Primero me gustaría... ¿Puedo intercambiar? Vale, no. Esto me cuesta dinero intercambiar. Es que me gustaría cambiar... Pistola, escopeta... Ah, no, me va bien como está ordenado. Uno pistola, en el número dos escopeta, en el número tres... Vale, me gusta. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, vamos a personalizar. Podemos personalizar la pistola. Podemos ponerle una mira. Larga. ¡Uh! Mira larga. Ah, no. Mirilla de visión nocturna, tú. No me interesa, la verdad. No, yo creo que no. Me interesa más tener visión nocturna yo, y no la mira. Y esto, la culata... Cubierto en una carabina pequeña, reduciendo el retroceso y aumentando la precisión. Esto sí que me interesa, eh. Cuarenta balas militares. Pues voy a comprar esto. Su, su, su. Esto me lo llevo... Me lo llevo puesto, caballero. Y luego... La escopeta. A ver... Primero tiene una escopeta mejor, porque podría ser, ¿sabes? Tenemos esta. Esto ya lo tengo, ¿no? Yo creo que tengo la misma escopeta que esta. Sí, es exactamente igual. Si te fijas en el dibujo, esta es la que tengo yo. Y esta es la que quiero comprar. Es exactamente igual, pero sin culata. Así que es exactamente lo mismo. Pues nada, no voy a... No voy a cambiar mucho más, eh. Llevo ya... Tengo mi... Mi pistola. Que la he mejorado un poco para que sea mucho más efectiva. Mi escopeta. Y mi bastarda, que es para momentos ya que se vaya de madre y haya que disparar muchísimo. Así que... Con eso voy. ¡Eh! Pescado. Un montón, eh. Madre mía. Está como medio mutado, ¿no? Todo esto. Está raro el pescado. Las aletas y tal. Qué guay. Me encantan estas lámparas, tío. Hacen un ruido. Pero mola, eh. Tiene un montón de bombillas enormes. Disparatadamente grandes estas bombillas. No sé por qué. A veces falla, eh. El tema de la escala. ¡Hola! No, muy bien. Gracias. Es algo que me falta, eh. En metro, quizá. El tema de ropa y tal. Poder quitarte y ponerte abrigos. Y estarte congelando. Aunque ahora en la superficie no hace tanto frío. Que yo comenté. Al inicio de esta serie, si no me equivoco. Que en la superficie era imposible vivir. Primero por la radiación y los monstruos y todo el rollo. Y también por el invierno eterno que había ahí. Pero no es verdad. Porque ahora hemos visto que no hay nieve. Que llueve. Hay tormentas. Por lo tanto, eso quiere decir que lo que vi en Metro 2033. Porque en Metro 2033, siempre que vas a la superficie, siempre está nevado, ¿no? Entonces yo suponía que eso era el invierno eterno. Pero no, resulta que era invierno simplemente. Y ahora que se está acercando ya la primavera y el verano. Pues ya no hace tanto frío, ¿no? Así que eso. Mi puto caso. Más setas. Madre mía. ¡Oh! Hola. Hola. Otro turista ahí. Y si no lo compras tú, él lo hará. ¿Qué quiero? ¿Qué me ofrece? Vale, vale. Me lo quedo. Uh. He tirado el cigarrillo. Compra un seguro por tu bien. Protege a tus seres queridos. Gracias, tío. Si no hubiera sido por ti, no habría comprado. ¿Y qué ha comprado? Si quieres algo, tendrás que volver por la tarde. Espero nuevos suministros. ¡Aquí vento! Vale. Eh, supongo que vende droga. Algo así. ¿Cómo puedes hacernos esto? Hemos pasado aquí todo el día. Está aquí la cola. Hostia, qué guapo, tío. Pero esto, ¿lo han bajado de arriba? Estos, eh... Estos cilindros de publicidad, los han bajado de arriba, macho. What the fuck? A ver. Un momento. Un momento. No hables. Nota 2. No me extraña. El teatro Bolshoi, famoso en todo el mundo, está justo encima. Se rumorea que hay pasillos subterráneos que van de sus sótanos al metro y que por eso se salvaron tantos actores y otro personal el día del juicio. Fundaron un nuevo Bolshoi aquí abajo, en la estación. Los rumores del teatro son los que llegan hasta los más remotos confines del metro. Como el mundo habitable acaba donde acaban las líneas, podría decirse que el nuevo Bolshoi también es conocido en todo el mundo. Hay quien dice que preserva la tradición de su gran predecesor, que la tierra seguirá girando mientras el Bolshoi programe espectáculos. Me encantaría ver uno. Tendré al fin la oportunidad. Pues parece que este teatro es súper conocido, ¿no? Pero poca gente veo, también te lo digo. Supongo que cuesta mucho moverse en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, tampoco hay tanta, tanta gente. Simplemente hay la gente de por aquí y de la línea roja un poco, que debe poder llegar aquí con facilidad. Pero todo lo que es gente, pues yo qué sé, de la unión Hansa, ¿no? Esta unión comercial o, yo qué sé, de mi estación y cosas así. Y dudo que lleguen, ¿no? De hecho, en el primer juego no se habla en absoluto de este teatro. Así que debe ser conocido entre comillas, ¿no? Pero bueno. Podemos ir a la plaza de la revolución. Nos dejarán ir por el teatro. Vale. Pues, ahí fue a lo vio. Oh. Estamos entrando por la salida, ¿eh? A ver, sale ahí el cartelito de no por aquí, sino por aquí. Mira, está la taquilla, coño, ahí dentro. Qué bueno. Vale, ya está. Ya lo ha solucionado. Vale. Hasta luego. Joder, sí que le he dado caña. Vale. Pues nada. Pringados. Vámonos, mira. Full shoy. Con bombillas enormes. Vámonos. Joder, hay más gente aquí. Si fuera tan amable. Uh. Uh. El Can Can. Uh. Hay Can Can. No hay sitio, ¿eh? Joder. Está todo el mundo de pie. ¿Me pondré a primera fila? En serio, ¿les han puesto putas físicas a las tetas exageradísimas? ¿En serio? Ay, Dios mío, Dios mío. Las prioridades, ¿sabes? Las putas prioridades. Ay, perdón, perdón. Es que la estación es guapa. Esto es una estación real, ¿eh? Quiero decir. El escenario del bolsoi no ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán cortos tras semejante espectáculo. Aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel. Por tanto, que continúe el espectáculo. Este hombre no teme el peligro. Desfía a la naturaleza y al dios de este nuevo mundo. Y demuestra que la humanidad lo controla todo. Una cálida bienvenida para Leonid Buri, nuestro domador de fieras, con su... Terror de la ciudad. ¿Eh? A ver. Muy bien. ¡Hostia! ¡Vale, vamos! What the fuck? Eso no salís como pequeño, ¿no? Lo que tal porque no mueve los taburetes y son de madera súper sencillos, ¿sabes? ¡Vale, vamos! Se caerían con... ¿Cómo está haciendo el salto? Se caerían estos taburetes. ¡Monstruo estúpido! ¡Vale! Se lo va a comer, ¿verdad? ¡Hostios! ¡Vale! Yo me quedo detrás de este señor. ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Se caerlanda un tío. ¿Dónde? ¡Volvete! 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 Pero ni ellas son rival para el ingenio humano. Los chicos de la exposición se han dado cuenta de que no preparaban bien las setas. ¡Ja, ja, ja! En cuanto volvieron a la receta tradicional, los nuevos mutantes desaparecieron como el rocío de la mañana. En primera fila no nos hace gracia. Ahora, ahora ha hecho más ilusión, ¿eh? Y que continúe el espectáculo. Es hora de exaltar nuestra vena poética. Les traemos al genio de la música de cámara. El famoso acordeonista Kolya Posarni. Con su obra maestra, mi corazón se eleva hacia el cielo, pero choca con el techo y cae dentro de la botella. ¡Un gran aplauso, por favor! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre del amor hermosísimo! ¡Jesucristo, ayúdame, eh! Es como súper random, ¿no? el teatro. Yo creía que sería como una obra en sí, pero es como un mashup de mini teatrillos de diferentes personajes, ¿sabes? Como este señor que lleva unas gafas de soldar, acompañado de, como no, dos mujeres en ropa interior bailando con tetas con físicas a tiempo real. El espectáculo. Joder, aún más. Tengo el honor de presentar la actuación más excitante y explosiva a este lado del Atlántico. El espectáculo más ardiente. El espectáculo de fuego. Una ronda de aplausos para saludar a los artistas. ¿Puedo sentarme? Es que no sé. Ah, sí, ¿puedo sentarme? Claro, cabrón. Ay, Dios, el fuego, tío. Me falta un par de vueltas, ¿eh? Al efecto del fuego. Qué buena idea, ¿eh? Hacer esto en un teatro que es una puta estación de metro, que como se incendian aquí las cortinas, vamos a flipar con la... Vamos, es que no podemos hacer nada. Si salimos a la superficie nos mata a los bichos, sino que quedamos aquí nos ahogamos todos con el humo. Quiero decir, guau, ideaza. Me encanta la música que hay, que de golpe es como cinemática de cojones, ¿sabes? Que puede ser perfectamente, hay altavoces por aquí y la guerra sucedió en 2013. Época que ya había más que reproductores de todo tipo, ¿sabes? Pero antes iban con el piano y tal, y ahora ya aquí música épica. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, qué mala cortina! Simplemente increíble. Un poco demasiado caliente. Dos grados más y nos achicharramos. ¡Hostia puta! Si este es el humor, chaval, me levanto, ¿eh? Gracias, amigos. Gracias. ¡Joder! Pero he de decir que nada supera el calor de nuestras chicas. Es posible que este último chiste fuera malo simplemente por la traducción. Es posible que en inglés, que es el idioma original con el que se creó el juego, el chiste era mucho mejor, ¿sabes? Que a veces con las traducciones se pierden estas cosas. Tiene que responder al desafío, chicos. Igual con un lanzallamas. Ha hecho otro chiste de calor, ¿no? Y ahora ve más, querida audiencia, saludemos al virtuoso del arpegio, dios del legato y demonio del trémolo, el alumno favorito de Mel Bay y Vladimir Manilov, el famoso guitarrista de la nueva era, Víctor Minchuk y sus fantasías. Demos la bienvenida al maestro. ¡Gracias! 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 Si salimos con tanta emoción, mi corazón va a estallar. Mis piernas se van a poner a bailar y mi alma irá a donde sea que vaya. Gracias, Víctor. Damas y caballeros, debo anunciar un cambio en el programa de hoy. Lo sentimos mucho, pero nuestro mago invitado se ha quedado sin chicas para su número de la serradero. ¿Por qué? No entiendo los chistes. Pero no temas. Hemos ocupado el hueco con dignidad. Atención todos, voy a presentar el nacimiento de una leyenda. El dúo Minchuk y Posarni con su impromptu instrumental, el cantar de los cantares. Unos aplausos para animar a estos grandes músicos. No. Se han juntado estos dos, tío. A ver, obviamente aquí nos estamos aburriendo como poco, ¿vale? Pero tienes que entender que toda esta gente no tiene otra cosa que hacer. Es decir, esto es lo mejor que habrán hecho todo el santo día, ¿sabes? Y habrán hecho una cola y habrán pagado una pasta para llegar aquí. Impresionante, ¿sabes? Así que, bueno, pues interesante, ¿no? El comentario que intenta hacer el juego aquí. Ha sido la innovación musical del siglo. Increíble. Completamente. Han mezclado dos estilos, ¿sabes? Aún me pita el oído. Increíble. Amazing. Acaban de escuchar a los maestros del metro de Moscú. El dúo conocido como Minchuk y Posarni. Querida audiencia. Dime. Este es un triste e ineludible momento. ¿Por qué? Da igual cuánto lo deseemos o no. El espectáculo ha terminado. Oh. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de su compañía. No demasiado. Gracias y vuelvan a vernos. Hasta luego. Maestro, toca algo emotivo. Adiós. Hasta otra. Las despedidas son muy tristes. Y se queda allí. Ay. Qué tristeza. Hostia, señor. Está muy feliz ahora mismo, ¿eh? Nos habrá tomado también lo que venden ahí. Hostia, qué guapo ese vagón doble, tú. Ahí está la peña de verdad, ¿eh? Joder. Bueno. Bueno, pues nada. Muchas gracias. No mucho. Espero que el día de aquel editor sepa arreglar esta mierda, porque de verdad que ha sido un peñazo de cojones, ¿eh? Gracias, caballero. Eh, a ver. Esto debe decir vestidores, ¿no? Conoce a la peña, tú. Este tío conoce mucha peña, ¿eh? Un momento, ¿eh? Ahora voy. Salida de emergencia desde aquí. Hola. ¿Qué tal? Cristales que funcionan menos para mí. Soy un fantasma. Yo no compro a uno mejor, porque su novio es un cutre, por eso. No. Es responsable. Y no malgasta su dinero. Hostias. Pues entonces, caso te llame. Así que hay una llave. No se lo pedirá. Por aquí. Es cutre hasta para eso. Hay una llave. Ponemos a prueba nuestro amor. Hay una llave. Y mientras tanto, te ha fabricado jabón rascado el pecho. ¿Habéis visto una llave? Déjenme salir. Rápido. Tiene que haber una llave por aquí. Joder, he tenido que llegar hasta el inicio. Por aquí entramos. De último momento. Así que nos atacaban los monstruos. ¿Os acordáis? Pues mirad la llave. Aquí. Pues que fíjate. ¿Por qué no la he visto, tío? Mientras estás por aquí, tómate algo. No me dejan. Yo ya he querido. He querido tomarme un vodka, tío. ¿Cómo no la he visto? ¿Cómo soy tan puto ciego? Es que además tiene una cinta que brilla. Puramente. Brilla pura. Es que es pura luz. Esta cintita roja. Y no la he visto. Hasta luego. Acabo de robar una llave en sus narices, ¿sabes? Total, vuelvo para allá. Hola. Perdón. Ya me voy, ¿eh? No quiero yo molestar aquí a todos ustedes. Vale. Oh, filtros. Y munición. 53 balas de puta. Oh, tenéis una cachimba aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Nada útil por aquí. Y aquí continúa la estación, ¿no? Simplemente más... Podríamos llamarlo, entre muchas comillas, apartamentos. Una escalera. Esto tiene que tener una puerta con un mecanismo electrónico, ¿no? Lo mejor. Buenas, caballero. Cuánta ropa, ¿eh? Aquí la limpian, ¿no? Aquí deben tener las zonas de limpieza de ropa. Y la atienden por aquí. Así que está todo súper, súper lleno de cosas, ¿eh? Es un bestial, tío. Refugiados otra vez. Uy. Más aún. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ser? Otra guerra. Parece que los putos cómics van a volver a luchar contra el imperio. Mierda. ¿Sólo saben guerrear? En vez de gastar munición entre ellos, podrían acabar con las alimañas. No les importa una mierda eso. Los nosales se quedaron a mi padre. ¿Les importó? Nada. ¿Cómo viviremos o cuidaremos a nuestros hijos? Si los monstruos no los matan, serán otros hombres. A eso me refiero. ¿Por qué se querría tras mí? ¿Por qué no se acaba? Hombre, tienen razón. Me encanta la ducha de esta señora que es bailar, básicamente. Baila y así se ducha. ¿Sabes? Es increíble, la verdad. Pero bueno, vámonos. Hola. Oh, otro bar. De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos. Por favor. Yo invito, ¿vale? Yo voy intentándolo todo el rato. Vámonos. Aquí tienes dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. Joder. ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Bemamos, Arción! ¡Salud! Por sobrevivir un día más. ¡Horosho, brosa! ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar, pero... Hostias, chaval, como sube esto. El mejor es el hogar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Arción! Yo dejaría tomar porque ya... Como que... Como que me mareo, ¿no? No puedo entender, ¿eh? Que mueve a esta gente. No termino de ver cómo se ordenan socialmente. Y todo el rollo, cuesta mucho de ver aquí. Pero bueno, parece que son felices la mayoría, ¿eh? Así que mira lo que es... ¡La igualdad! ¡Vamos, Arción! ¡Chalud! ¡Dios mío! ¡Vas allá! Mira, las estaciones lezanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! Hay que tener que lo diga mientras hay un semáforo en rojo detrás. Es bastante gracioso. ¿Por qué sigo teniendo bebida en el vaso aún? Dios mío. Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Arción. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. ¿Serás cabrón? Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. ¿Serás hijo de perra? O sea que no era que me subía mucho, sino que me ha drogao. ¡Ay, ay, ay! A la... Tu... La que me subían.